Hace unas semanas o unos meses atrás recibí una invitación para ir a predicar a Colombia Y tenía que ir a predicar, no me dejen Ir a predicar a aquel lugar, era una isla llamada San Andrés Rapidito hay una comunidad que se llama Cartagena, es una provincia de Colombia Que quedaba bien cerca y que para tomar el avión había que aterrizar en Cartagena Sucede que en 2007 hacen casi mente, ¿cuánto? 2007 hasta aquí 14 años, 15 años Yo no había dado mi primer viaje como predicador Y la primera ciudad que Dios me permitió visitar fue Cartagena, Colombia Y se rompieron las naciones Ya estoy viajando por más de 41 países Y yo recuerdo que allí fue que comenzó la historia y no había oportunidad No había fama, no había público, no había multitud No había seguidores, nadie quería tirarse una foto Pero allí comenzó la historia, no había hotel para hospedarme Y yo recuerdo que cuando tú das esos pasos de fe Que para mucha gente son emoción, pero son rompimiento espiritual Porque hay atrevimiento que hay que hacerlo, hay inversiones que hay que hacer Aunque todo el mundo te diga, tú estás loco Y tú vas a poner un peso ahí, alguien alabia a Dios Y tú estás loco, y tú te vas a meter en ese proyecto Y tú dices, lo que pasa es que yo estoy viendo lo que tú no estás viendo Alguien tiene que alabar a Dios aquí Porque cuando tú ves lo que nadie ve A lo que tengas que hacer sin consultar mucho Porque el que consulta mucho le hago en la fiesta Alguien alabia a Dios ahora Levanta el amor de Dios conmigo Cuando Dios me da la palabra Voy a obedecer Abraham no trató de explicarle a Tare Sobre la visión que le ha tenido Porque al carnal nunca se convencerá de cosas espirituales Vámonos que se dañó este culto El problema contigo es, pregúntame que Que tú estás tratando de presentarle proyectos espirituales A gente que vive en la carne Y textual dice Las cosas espirituales para los carnales son locura Por eso hay gente de tu familia Que todavía tiene el cuento de que tú te estás volviendo loca Y que tú estás viendo victoria donde lo cae un borrachón Alguien alabia a Dios Y que tú estás viendo un profeta donde lo cae un tipo Que se hace un tatuaje toda la semana Y la que te queda cerca Yo estoy viendo lo que tú no estás viendo Chaco, ayúdenme a predicar a ustedes Yo estoy viendo lo que tú no estás viendo Tú estás viendo ruina Yo estoy viendo victoria Si no gritan no puedo profetizar Alguien levante la mano y diga que le quedas cerca Déjame creerle a Dios Ay, santa Sí, porque hay otro público que tiene un coraje grave Pregúnteme cuál es, pastor Que ellos ni creen Y no quieren que tú creas tampoco Se les fue el gozo a cinco matafecas de aquí A cinco robasueños que ni lavan ni prestan la ponchera Alguien tiene que darle la mano a alguien y diga Déjame creerle a Dios Oh, yo siento la gloria Si tú no le crees Déjame creerle a Dios Déjame creerle a Dios Por lo que no se ve Déjame creerle a Dios Por un milagro Déjame creerle a Dios Por la liberación de mi mamá Déjame creerle a Dios Porque es lo que le pasa a usted Que no puede decir ni amén Ya nadie todavía Y Dios decide visitar a Abraham Porque a veces en una familia La visita no va a venir para todos Vendrá sobre uno Y ese uno Traerá transformación a todos Esa gente de visión Pregúnteme que hace Siéntese, pastor No trata de explicar Lo que solamente puede entenderse en el espíritu Y Dios le dice Abraham Tú vas a ser grande Y vas a ser papá de multitudes Y a través de ti levantaré tu apellido Alguien alabia a Dios aquí Por favor, yo tengo que decirle algo a alguien Dígame, pastor Dios no habló Contaré, por favor El que no estaba ahí Cuando Dios te habló No trate que te crea lo que tú creíste Ahora cuando se manifieste la gloria El que no creía Va a tener que creer Alguien tiene que alabar a Dios Cuando Porque hay dos maneras De explicarle a los tare Pregúnteme cómo Diciéndoselo Y manifestándoselo Hay gente que por más Espérate Jeven Hay gente que por más tú le expliques Ellos no van a creer Yo le dije Dios No metas eso Y me dijo Hay dos tipos de público Le dije cuáles son Hay uno que cree sin ver Pero hay otro que necesita ver Para creer Alguien tiene que alabar a Dios aquí Los dos públicos son de Dios Pero Dios tiene para los que no creen Y para los que creen también Levante la mano Diga gloria a Dios aquí Yo lo que esté Que lo que Dios va a hacer en tu casa Va a venir para los Tomás Y va a venir para los Pedro Y va a venir para los Santiago Esta iglesia no me ayuda a predicar Alguien diga Ven a eso Por favor A senda Ese día Pregúntame Qué pasó Yo entendí Que no era que Tomás El que más dudaba Sino que Tomás Necesitaba evidencia Para poder creer Por eso cuando Cristo Llega frente a Tomás No lo maldice Oh Dios mío Vámonos Vámonos por otro lado Con mucho respeto Dígale a alguien Que le quede cerca Hay respuesta Para todos Los que no creyeron En tu palabra Van a tener que creer En tu visitación Esta iglesia está muy callada ¿Dónde está la gente Que dice a mí? Ay samba No le explica a nadie Déjalo que Dios te visite Cuando Dios te visite La duda que tenían De ti se va a ir Ay samba Los que no creyeron En tu ministerio Van a decir Verdaderamente La loca De Dios Verdaderamente Su profecía Samba Calla Cuidado 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 Siéntate Que a ver si suelto Esta cosa aquí Estamos ready Quédate ahí Que tú eres mi escudero Damele gaito Y damele agua Tú eres que me estás Cuidando la espalda Tu ofrenda Te la tengo segura ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? Hay un conflicto Y es que todo el mundo Está esperando Siente hermana Que después que Él resucite Entonces le visite A los doce De momento Judas comete Su diablura Que dan once Y de golpe Cristo necesita Hacerle una visita A los discípulos Y los once Se están montados En un techo Y de momento A Tomás Se le mete Salía al colmado Y quedan diez Y Cristo dice Si Tomás no está Yo no puedo Mantener mi visita Y llega de sorpresa Dice Buenas tardes ¿Cómo están? Y lo miran Y dice Pero se parece Pues hay gente Que cuando te vieron En la cruz Y te vuelvan a ver Van a creer Que tú eres el mismo Crucificado Hay otros que dirán Se parece Pero se ve demasiado bien Y ella era la que Estaba metida en el proceso Si soy yo Lo que pasa Es que estoy en otro nivel Porque cuando la prueba pasa La pinta cambia Alguien puede alabar a Dios Cuando el proceso termina Tu cara cambia Tu propósito cambia Los milagros Comienzan a darle brillo A los que estamos en oscuridad Alguien puede gritar Ven aquí por favor Emma Sanda La calle Parate ahí No te puedes mover de ahí ¿Qué vaina es? Te estás rompiendo el pato ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó Hay gente que hay que decirle No te desespere conmigo Espera que resucite Alguien tiene que alabar a Dios aquí Hay gente Porque quien te está viendo El proceso arriba No cree en ti Ni le dame una semana En lo que resucito Alguien Dame día que es lunes Que en tres días Me voy a poner de pie Anda En tres días El que me dio procesado Tendrá que verme resplandeciente Con ropa diferente Alguien grite amén Aquí por favor No es cuestión de mala suerte Y pregúntame entonces ¿Qué es? Es cuestión de que el periodo De proceso termine Pensé que tenía público aquí Cristo cruza la puerta Y cuando cruza la puerta Dice salve Eso era como buenas tardes Y le dice Eres tú Raboni Maestro Si soy yo Y cuando Pedro Le va a tirar la mano Le dice no me tope Que no he subido al padre Ese día yo entendí Que hay gente Que aunque te quieran tocar No van a poder Esta gente No entendió Lo que yo acabé de hablar Hay niveles Que aunque el diablo Te quiera tocar No te va a poder tocar Por eso los demonios Dicen Porque es lo que ella tiene Que le tiro por todos lados Aquí hay gente Que el diablo dice Pero ella tenía que estar de carriera Este fue el año Que la sacudí Le tiré por los hijos Le tiré por la economía Le atacé el matrimonio Y está despierta la vida ¿Qué hace ella? Que no está Dios te sostiene Alguien grite Amén aquí ¿Sabe una cosa? Pregúntame qué Para esta fecha El diablo entendía Que tú tenías que estar Con una juca en la boca Alguien alabia a Dios aquí Y hoy 25 en diciembre Bien endrogado Alguien alabia a Dios O preso a 30 años O llorándole a un trapo de marido Que nunca te valoró Pero pasaron 12 meses Está botando candela Y el diablo dice No la voy a poder detener Tengo palabra para alguien Si el proceso no te detuvo El desierto tampoco te va a detener Dios mío está cayendo El poder de Dios aquí Cuidado Mira, 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 mira Fuego, fuego, fuego Fuego Es más, tú eres tan fuerte Que tú te ven Y tú te crees Porque tú dices Pero que se entiende Que yo no tenía que estar aquí No, pero que se entiende Que para otra fecha El diablo con cosas Menos de ahí Me había tenido llorando Pero que se entiende Que yo tenía que estar viviendo Patillas psiquiátricas Alguien alabia a Dios Se entiende Que yo tenía que estar Yendo donde el psicólogo Y ahora el psicólogo Está viniendo Para que yo le ore Alguien alabia a Dios La psicóloga Yo le estoy echando Los demonios fuera Porque cuando Dios Comienza algo Eso no hay diablo Que lo pueda parar Esta iglesia Tiene que gritar a la palabra Y de que te queda cerca Soy indetenible Listo Anda Los demonios No van a detener tu casa Alguien grite Ven aquí La gente está muy callada Dile que te queda cerca Soy indetenible Soy indetenible Soy anti todo Soy anti COVID Soy anti pandemia Soy pacata Los demonios No van a poder contigo ¿Saben qué pasó? Pregúntame qué pasó Siéntate que hay gente Que son anti todo Antibombardeo Anticontagio Anticepa Ante Te dio de toita de pie A donde otros hicieron tumba Tú levantaste al tal Alguien alabia a Dios Donde otros fueron sepultados Tú levantaste un culto De alabanza De acción de gracia Como esta que estamos levantando Y yo me claro Que esto no se va a detener El diablo va a tener que soltar A los jóvenes De la monta Los demonios Alguien grite Ven aquí por parada Esta iglesia está muy callada ¿Están ahí todavía? ¿Saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó Cristo entra Y se presenta Y se presenta frente a 10 Y cuando los saluda Que tratan de extender El amor Y dice Si soy yo Pero no me toque Porque no he subido Al padre Pero Muévanse a Galilea Que allí yo voy a estar listo Para comer con ustedes Porque hay momentos Que lo vas a ver Pero en otros momentos Te vas a sentar A comer con él No Yo creo que ni los que andan Conmigo creyeron eso Con respeto Dile a alguien Posiblemente Ahora nada más Lo estoy viendo Pero prepárate Para que me vea Comiendo con él Tendele Porque este es un reino Por etapas El problema de muchos de ustedes Que quieren brincar Procesos Los procesos no se brincan Los procesos se viven Para poderlo predicar Se fueron Hay gente que son tan fuertes Que quieren ayudar a uno A sacar uno De donde Dios no lo ha sacado Dile a quien te case Que déjame terminar mi prueba No me ayude Deja tu show Que yo Si no me morí No me voy a morir ya Estate tranquila Bueno hasta el baterijita Se fue Y me dijo Vamos allá Y saben que paso Pregúnteme que paso Cristo se va Y le dice Lo espero en Galilea Pero tan pronto Cristo sale Entra Tomás Y Tomás Entra y trae las galletas Y el pica pollo Y le dice Vamos a comer Y le dice No aquí no se puede comer Como así Él estaba aquí Y entró a un nivel Cual nunca lo habíamos visto Tomás Cierto lo que dijo Que el viernes se iba Y el domingo se levantaba Y de repente Tomás dice Yo no creo eso Le dice Tomás Machia estuvo aquí Tú no lo crees No lo creo Y le dice Si que tú quieres Dice Tengo que verlo Para creerlo Ahí entró el conflicto Entre tú y Tomás Y comenzaste a maldecir Gente de tu casa Que no creyeron Lo que tú creíste Y comenzaste a decir Esa tiene al diablo Y tiene a la isa Porque no cree en Cristo Y es católica Y maldice mi evangelio Dejala quieta Porque en toda la familia Dios tiene un Tomás ¿Sabe lo que me gusta De Tomás? Pregúntame qué Que los que dudan Al principio Son los que más creen Cuando el proceso termina Son la gente Que se levanta Por la madrugada Son la gente Que dice Si Jehová habló Él lo va a hacer Alguien grita Amén aquí Alguien alabia a Dios Lo que pasa Es que para que El lenguaje de Tomás Cambie Tiene que venir La transformación primero Entonces hay gente Que Dios no ha bregado Con ellos Que quiere bregarlo tú Entonces lo que Dios No ha hecho Es mi prima Lo que Dios No ha hecho Es mi prima Lo voy a hacer yo No la maldiga Déjala que siga Haciendo la diablura Por eso son De los que pasan Semanas dándose En el pecho Ay que mal Que diablo Era lo que yo tenía El alabo A la gloria de Dios Aleluya ¿Están ahí todavía? Cuando te vas A San Juan Capítulo 15 Están tratando De matar a Cristo En Betania Y cuando van Para adentro Le dice Pedro Señor Intentaron matarnos A Pedra ¿Qué hacemos? Y se levantó Tomás y dijo Vamos para adentro En que muramos todos Él mismo Tomás Hay que ganar A Dios aquí Están aquí Él mismo Tomás Lo que pasa es que Hay gente que hoy duda Pero mañana va a creer En la palabra que Dios Si esta iglesia grita Dile que te quedas cerca Dios esta trabajando Con el Tomás De su casa Yo siento la gloria De Dios aquí ¿Y saben que paso? Pregúntame que paso Entonces yo decía Iniciando Que Tomás representa La generación De la gente Que necesita ver Para creer Entonces Cristo Como bregó con los diez No puede bregar Con Tomás Porque el cielo Tiene una multiforme Manera de bregar A cada cual Dios se adaptará A su idioma Para poder transformarlo Por eso dice Que el lenguaje De la prédica Es a gentil Como gentil A griego Como griego Tú necesitas Aprender A adecuar Tu prédica Conforme al ambiente Donde está Señores La prédica De Capotillo No es la misma De Piantini Alguien alabia a Dios Aquí No Alguien puede Alabia a Dios Es el mismo Cristo Pero no es el mismo lenguaje Porque el Capotillo Es chapeadora Machete Droga Y puñalada Alguien alabia a Dios Es Piantini Es popi Mami linda Alguien puede Alabia por el diablo Se va de Capotillo Y se va de Piantini Y se va de Ramón Santana Y salió Para elabia a Dios Ahora ¿Sabes que lenguaje Aprendí? Pregúntame que Cristo para todo Y todos para Cristo Desde ese día Yo dejé de predicarle A grupos Porque el que le predica A grupos Sectoriza su prédica Entonces te limitas A solamente hablarle A los que visten Como tú Ay my goodness A los que hablan Como tú Y ya no le predica A gente Que no está a tu altura Se le fue el gozo A doña Juana A ti lo que te queda cerca Lo que yo tengo Es para todo El que lo necesite Esta iglesia Está muy callada Que ven Ayúdanme a profetizar Lo que viene Para Ramón Santana Para los blancos Para los vientos Para los venezolanos Para los etianos Para todo el que necesite Ramón Santana Va a ser casa De avivamiento Alguien grite A ver aquí Alguien grite Alguien grite ¿Y saben qué pasó? Pregúntenme ¿Qué pasó? La Biblia dice Pregúntenme ¿Qué dice? Que Cristo Viendo el lenguaje De Tomás Regresó a la sala Porque si tú no sabes Una vaina Déjame hablártelo aquí En modo campo Si tú no sabes Una vaina La rebeldía De mucha gente De tu familia Hará que Cristo Haga una segunda Visita a la casa No No No, no No sé si entendieron Mientras más agrio Se pongan Más visita De Dios Va a haber En esa casa Es más Dale la mano a alguien Y dile Dios va a visitar Tu casa otra vez Hasta que no libere A Tomás Dios no se va a salir De ahí Hasta que no libere A la rebelde Más Yo siento Mujeres Mujeres ¿Estás listo Para que le prediquen? Me impresiona Pastor Es más para atrás La vaina El trato es Atrás Atrás Stop Ahí A mí me impresiona Que la primera vez Visita de Jesús Fue Para todos De primero Pero la segunda Visita Fue exclusiva Él no vino Por los diez Sino por lo que Porque ya los diez Estaban convencidos Mano Dios se va a meter En tu casa Y no es detrás De lo que ya creen La próxima visita Es exclusivamente Para los que dudaron Para los que están Llamando a llevar Para los que tienen Altar en esa pie Para los que llaman A Metresilí Para donde esa gente Que la gloria viene Alguien ayúdenme A predicar ahora Y diganme eso Por favor La gloria viene Para donde los incrédulos Para los que le presten vela Al divino niño de Antorcha Que tú ahí que viene Y sabe que pasó Pregúnteme que pasó Todo lo que va a pasar En la segunda visita No puede ser natural Detalles La primera visita Fue tocando la puerta La segunda fue Cruzando la pared Necesito cruzar la pared Porque si no cruzo la pared Tomás Todavía va a creer Que soy natural Si toco la puerta Me va a ver común Entonces necesito Delante de Tomás Cruzar la pared Y aparece Miralante Y decirle Tomás Impresionante Que él no saludó A los diez Porque ya estaban saludados El saludo viene Para la gente Que no ha podido Ver la gloria de Dios Hay alguien de tu casa Que Dios lo va a saludar En este año Hay alguien de tu casa Que la mano de Dios Se le va a meter Esta iglesia Tiene que gritar Amén Yo lo creo Yo lo creo No lo oigo Dos niveles Me impresiona Porque la segunda visita Es más poderosa Que la primera Gracias Señor Y para mucha gente Lo que está pasando En el incrédulo De tu casa Es una burla Pero a veces Esa burla Es la oportunidad De la visitación De Dios Hay gente Hay gente que tú crees Que están maldiciendo El reino Y lo que están Es provocando Que el reino Se le aparezca Oh mi madrecita Creo que este no El público No Llévame otro grupo Pastor Búscame otro grupo Méteme para dentro Para el campo Méteme para allá abajo Llévame para allá Méteme para el orilla y el río Porque esta gente Lo que están como es Entre la ropa Y aquí vinieron cuatro Viejas con faja Y no quieren ni alabar a Dios Suelta la faja vieja Y alabar a Dios Todo el mundo sabe Que tú tienes muchacho Si entrenaste Sacude los moños Eso Cuando la vieja esa Se puso el vestido Entonces para que la vieran Dique más popi Se metió una faja Una mujer que va A los cultos de Zacatá Y aquí está Dique Entonces para el colmo Le añado una pestaña De una que tiran para adelante Que si tú lloras La bota negro Alguien alabia a Dios Y ahora no quiere Ni danzar ni llorar Dile que tenga Se calaba como sea Alguien alabia a Dios Yo lloro Lo que tenga que llorar Pero esta noche La cadena del diablo Se van a romper Alguien grite Amén aquí Por favor ¿Qué es lo que te pasa a ti? Me han puesto tanto marasco A la gente Que ahora la gente No puede ni alabar a Dios Y un show ¿Por qué? La campesina esa Que alababa muchísimo Ahora Dique Que es licenciada Y Dique Que la ética Profesional Ella no quiere Caer la trampa De que su jefe La vea Degreñándose Como una gallina De cocotá En un bendito culto Y que le hagan un corte Porque la pueden botar Pero ella no sabe Que ese degreñeo Fue que le abrió la puerta Alguien puede alabar a Dios Ese degreñeo Fue que te puso En el lugar donde tú estás Así que degreñate Que quien te dio la puerta Él la va a mantener Alguien levanta la mano Y diga Voy a alabar a Dios Voy a alabar Voy a alabar Voy a alabar Sucederá Dos Yo te oigo Yo no te oigo Yo no creo Yo no creo So ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó Wow, yo siento que Se va a romper algo aquí Catherine De repente No se presentó Porque hay personas Que Dios la va a visitar Sin presentársela ¿Sabe por qué no se la va a presentar? Pregúntame qué Porque hay gente Que si tú te la anuncias Se empantan Y hay gente de tu casa Que tú le invitas un culto Dos días antes Y te dicen Yo voy para allá Y de repente El diablo le dice No vayas el culto Entonces a Cristo A veces le gusta Tirársele de golpe A la gente Yo estoy sospechando Que a alguien de tu casa Jesús se le va a tirar De golpe Eso había que decir Amén Hay alguien de tu casa Que le está corriendo a Dios Y Dios se le va a tirar De golpe Wow, Dios mío Este pueblo se fue Se fueron los músicos Se fue todo el mundo Dale la mano a alguien Y dile Sobre tu casa Viene una visita sorpresiva Dile viene visita sorpresa Para tu familia Si esta gente cree En lo profético Grita Amén a eso Pastora Joana Viene visita santo Iglesia viva Viene visita sorpresa Para la casa Viene visita sorpresa Viene visita sorpresa Son la cabeza Son la cabeza Son la cabeza Solo te oigo Solo te oigo Sucederá Thank you ¿Saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó Siento que estoy predicando solo Esta gente no me Y de repente, pastora Buenas tardes, una vez más Lo que me impresiona es que no Lo digo por tercera vez Él no se intencionó en los 10 Porque ya estaban presentados Se le acercó a Toma y le dijo ¿Cómo estás? Ven aquí Ven aquí Yo estuve aquí Y me dieron el informe que tú no creíste No te acuso Tú eres un tipo de público Que tiene otras exigencias Pero como el cielo tiene para todos Méteme la mano aquí Revisa Siente la herida Ahí fue que me metieron la lanza Alguien tiene que alabar a Dios aquí No solamente te voy a enseñar el costado Méteme la mano ahí Alguien puede alabar a Dios aquí Ahí fue que me metieron el primer clavo Alguien puede alabar a Dios aquí Es aquí Ahí me pusieron el segundo clavo Pero quiero que tengas algo pendiente Alguien alabar a Dios aquí Tengo la marca Pero ya no voto sangre Alguien alabar a Dios Porque donde vino el proceso Ahora hay restauración Alguien grita Ven aquí Y por favor Levante la mano y diga Gloria a Dios Yo profetizo Que hay gente que lo ve tu marca Pero no va de tu sangre Diga con eso conmigo Mi proceso de hoy Mi testimonio de mañana Mi proceso de hoy Mi proceso de hoy Mi proceso de hoy Mi testimonio de mañana La segunda visitación a la casa Produco que el que no creía Fuera enlazado Porque me impresiona Que Cristo con Tomás Tuvo más contacto Que con los diez Siempre los que más dudan Son los que más usados Terminan siendo No, no Vámonos para San Pedro Para el culto Vámonos a un culto nosotros Creo que esta gente No está lista Para esta conversación ¿Alguien quiere que yo Le suelte esta bendición? Levante la mano Y diga Suéltame lo mío Pastor Dile déjame la mueca Y suéltame lo mío Pastor ¿Qué pasa contigo? Yo no me voy Hasta que Jehová No me toque de nuevo Alguien va a la vida Dios aquí Yo no sé si alguien Va a decir Amén aquí Con eso Con eso Yo entendí Que hay procesos Que son instantáneos Y otros son paulatinos Siéntate ministro Yo le dije ¿De qué se trata? Y me dijo Hay gente Que la libero De una vez Hay otro Que le prolongo El proceso Para ir dándole Enseñanza Según lo voy liberando Por eso Como tuve una gente Dentro de la iglesia Que brincando Que cayó en lo mismo Que hay que arrastrarlo Que llora Y dice Yo no quiero caer más No lo persiga Porque hay Liberaciones instantáneas Otras son progresivas Vámonos Que esto no era para acá Poli Sácame de aquí Poli Tú me dijiste Que tu familia Creía en la palabra De Dios ¿A dónde está la gente Que dice Ahora entiendo Gloria a Dios Esa loca De tu casa Que vive saliendo Déjala tranquila Que cuando Dios La agarre La va partiendo Y va a ser más cristiana Que tú Date tranquilo No le prediques tú Lo que Dios No ha hecho en ella No trates de hacerlo tú Bueno Se le fue el gozo A alguien aquí Con mucho respeto Dile a alguien Atiende tu cartón Hay gente Que está tan pendiente Al otro Que no se atiende ello Tengo cara seria Que una cuanta vieja Averiguada parece Predicador Bájale algo No le voy a bajar nada Y ese día Y ese día yo descubrí Que los procesos Paulatinos Pasan para ir Enseñándole Al que va a ser libre A valorar la liberación Porque hay liberaciones Que si no te Si tú no conoces Ni sufres El proceso De la transformación Tampoco vas a valorar Tu liberación Hay un tipo Que quiere ser libre Pero él quiere pagar Por su liberación Finanza No precio Espérate Marisabel Que se puso tenso Porque hay gente Que creen Que van a comprar Los milagros Y los milagros Cuestan No precio Sino proceso Vámonos Que tenemos gente Guapa aquí ya No existe Varita mágica En este camino No existe Papi lindo Ni mami linda Ni mami champú Aquí el que le pagó El precio a Dios Va a disfrutar La liberación completa Alguien grita Ven aquí por favor Aquí no hay niño Lito El que le pagó El precio a Dios Va a ver la gloria De Dios Sucederá 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 Tiene que lograr Entonces Le hacen la recomendación Yepi Uy Atiéndeme para que esto te va a bendecir hasta la media Le hacen la recomendación Y le dicen Namán En Samaria Hay un profeta que si se choca con tu lepra Te puede sanar Espérate, espérate Y el dice como se llama Se llama el profeta Eliseo Tiene un Dios poderoso y tiene autoridad Hace cosas extraordinarias Pero a través del poder de su Dios Y de repente Están aquí todavía El dice y donde vive El profeta Porque hay gente que está tratando de investigar Donde viven Para medir si tú tienes el poder Porque hay gente que creen Que la unción tuya Depende por el rancho que tiene O por el carro que maneja O por si tiene residencia O no tiene residencia Dale una mano a alguien y dile Eso no se maneja así En casa sencilla Cae la gloria de Dios En ranchito Cae avivamiento A mí me ha pasado Hay gente que mide tu unción Por el traje que tienes Por los tacos que te pusiste O por las tensiones de cabello que tienes Se le fue el gozo Juanita Dile a quien te queda cerca Eso no se mide así Eso no se mide así De cualquier yagua vieja Puede salir tremendo a la cara Eso no se mide así Hay gente sencilla en la carne Pero son poderosos En el poder del Espíritu Esta iglesia no grita Ven por la palabra ¿Saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó Entonces Namán No está preguntando Por el profeta Para conectarse Sino para investigarlo Y se vive en Samaria Déjame dar un ching de color a la historia En la casa 42 En Huachupita De Ramón Santana Entonces como Namán Tenía todas las facilidades Porque era un cuello blanco Era un general Tenía cuarto Tenía entrevista Tenía oficina Tenía equipo de trabajo Tenía escolta Porque hay gente que tienen escolta Pero la lepra no se le quita Tan serio lo de allá atrás Parece que hay unos cuantos serios Se le fue el gozo a alguien allá atrás Dile a quien te queda cerca No tengo escolta Pero la lepra no me puede tocar No tengo seguridad Pero la mano de Jehová me juega No apete a la gente Que grita la palabra Y dice A ver Yo no vivo en casa Y plato Pero tengo una unción Que rompe cadena Esto es una arrogancia Eso se llama autoridad Para todo el rey Sucede Sé que algo sucederá Pero cuanta malicia Viene ese leproso Él está tratando Él está tratando de investigar Del profeta A ver si compra la unción Y sabe lo que hizo El delincuente Pregúntame que hizo Mandó a buscar Carta firmada De los cocotuses Y mandó a buscar Un permiso del alcalde Y le dijo a Binader Dile que me reciba De primero Hay cara seria Ahora aquí Aquí hay gente Que están tratando De hacerlo A través de la carne Y Dios dice Eso no funciona así Porque los milagros No pasan por conexiones Terrenales Pasan por gracia Y misericordia Los de atrás Levanten la mano Y digan Yo creo esa palabra Ahí saben ¿Saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó Él tenía una mentalidad carnal Queriendo recibir Un milagro espiritual Y como no manejaba La empleada Porque hay gente Que está sirviendo Pero son los puentes Que Dios va a usar Para conectarte Con el milagro Stop La empleada De la casa de Namán Sabía mucho de él Porque aunque Le tapaban la lepra Quiero que reconozcan Que hay dos tipos De lepra Hay una lepra pública Hay una lepra privada Pregúnteme cuáles son La lepra pública Es la que todo el mundo Sabe de ti La privada Es la que la gente Sabe y te la tapa Porque los leprosos Pobres Estaban en el desierto Namán estaba en el palacio Y detrás del traje De general Escondía la pudredumbre Por eso que están Destapándose Muchos leprosos En este país Alguien tiene que Alabar a Dios aquí Que tenían traje De gobernadores Pero estaban llenos De lepra Palabra la gloria A Dios Esto es una procuraduría Que la lepra Salió por fuera Ay Dios mío Alguien puede Alabar a Dios ahora Espérate 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 Y cuando la lepra Sale No tiene que ver Con cambio de gobierno Yo le voy a hacer Una pregunta a ustedes Pregúnteme ¿Qué pastor? ¿Y por qué No me llaman a mí? Yo duermo Toda la noche En cuero Y porque yo Tengo que dormir Con traje Porque no me van A buscar en la mañana A ver El que tiene lepra Tapada Tiene que dormir Arropado Porque en cualquier momento Se le van a tirar Los monos Alguien calabia A Dios ahora Dile a quien te queda cerca Duelme tranquilo ¿Cuál dice La lepra? El que vive Para Dios No tiene que Tenerle miedo Al diablo Bueno tengo enemigos Aquí parece que Hay unos cuantos Pereditas Quillados Ay mi madre Cara seria ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? Él hizo todos los trámites Buscó cartas De recomendación Atiéndame para acá Atiéndame para acá Miguelo Déjenme dirigir Esta victoria Ese es nuestro aliado Hoy ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? Buscó cartas Buscó conexión Y buscó enlace Y como si fuera esto Llenó una carreta De ofrendas Le metió langota Camarones Fruta Le metió Una cuanta Jaiba negra De para allá abajo Agarró 3000 dólares Y una cuanta Calpia De esa Bien gorda De la laguna Y se le tiró Y se le tiró Y cuando se paró Frente de la puerta Le mandó El criado Le dijo Dígale al profeta Que aquí está El grande Porque hay gente Que lo que lo tiene Enfermo No es la lepra Es el corazón Que tienen Podrido Ese día Yo descubrí Pregúntame ¿Qué descubriste Pastor? Que la lepra Más fuerte De él No estaba en la piel Era adentro Que estaba Y porque hay gente Que tú le ves Rasgos por fuera Pero su podredumbre Grande La tienen adentro Perdimos a 15 Aquí Fíjate que Hasta a los músicos Se les fue el gozo Nunca suelta la tecla Profeta ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? Y el criado le dice ¿A qué viniste? Vine para que tu señor Me sane Mira todo lo que le traje Y el criado Llegó el mandado Como lo mandaron Jefe Allá afuera Hay un general Que dice Que te trajo Una ofrenda grande Para que lo limpie ¿Sabe lo que dijo El profeta? Pregúntame ¿Qué? Dile que no Entra a mi casa Y el criado Porque el criado Desde Giesi Desde el principio Estaba enfermo Hay gente Que está al lado De uno Pero tal El próximo No lo sabe Tampoco Hay cara seria Ahora Dile ten cuidado Con quien te junta Hay cara seria Ahora Espérate Jefe Y el criado Que llamaba Giesi Que tenía un espíritu De materialismo Le dijo Señor Pero fue una carreta Que trajo Con eso tiramos El plato De la iglesia Alguien alabia a Dios Señor Señor Pero que trajo 28 Enlates Y 40 Planchecinas Acuérdate Que no tenemos Techo Alaba Porque hay gente Que quiere Soborno Denebroso Alguien alabia a Dios Una iglesia Que depende de Dios No coge soborno Del diablo Yo conozco evangélicos Que saben Que los cuartos Vienen de la droga Y lo cogen Yo conozco evangélicos Que saben Que los cuartos Vienen de llevar Gente en Yola Para Puerto Rico Y lo cogen Ay mi madre Estamos perdiendo Gente aquí Estamos perdiendo Gente aquí Hay cara seria Dile que te queda cerca Ten cuidado Freya tenemos que bajarlo Te perdimos como 40 No te muevas Del punto de contacto Entendido No le falla Al hombre de Dios Porque hoy Esa lepra Se te va a ir La ocean Se te va a ir Sucederá 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 Sé que algo Sucederá 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 Arriba Sucederá Se te va a ir Arriba Sucederá 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 Se te va a ir Suba la voz Y diga Sucederá Sienta Para los profetas Sucederá Sucederá ¿Saben qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? Me está entrando Gana de predicar Y no he leído Todavía no he leído La Biblia Bueno Como limpio Amanecen Hoy Esto no es nada Que nos vayamos A la una De aquí Se pusieron Serios La gente Que tiene Su vino Carlos Rossi Guardado Siempre hay gente Danzando aquí Pero se mete Su ponche Crema de oro Calla ahí Y se mete Su caballo blanco De lo que dio El gobierno Alguien 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 Dile Deja 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 Espérate Que tenemos Me enemigo Aquí Y saben ¿Qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? El profeta Porque el hombre De Dios Puntual En lo que dice ¿Sabías? Un hombre Que carga Gloria No se Retracta Por la amenaza Y le digo ¿Qué quiere él? Él dice Que quiere Que tú lo sane Pero que te trae Un regalo Para que lo haga Eso pasa En este tiempo Sobornos Hasta en pastores Y líderes Hubo alguien Que se me acercó Con esto Dime Dijo ¿Qué falta En la iglesia? Digo Muchas cosas Yo no sabía Quién era Ni me llevó Un regalo Y yo lo tomé Porque no sabía Quién era No fue mucho Fueron como Trece mil pesos No era cash Fue como Algo que compró A los cinco días Me llama ¿Qué más falta? Entonces yo salí A investigar Quién era No lo tome más Que está sucio A la mano Pastor Me quedé esperando Su llamada Digo No ya se suplió Todo Dios tiene Todo controlado En estos días Tenemos un evento Y estamos vendiendo Comidas 100 pesos Los platos Nunca pare Siempre fluyendo Y estamos ahí Casi 20 50 Hace un tiempecito Ya Y estamos vendiendo Comidas profundo Para hacer un evento Que yo hago en mi barrio Se llama Barrio Blanco Adora Entonces se para En una Range Rover Frente a la comedera Y no viene él Porque sabe que yo lo conozco Y me manda un criado Y le dice Dile a Michael ¿Cuánto falta Para pagar el evento? Estamos vendiendo Comidas 100 El evento se va En 60 mil 80 mil 100 mil Y yo sé De dónde viene Ya yo sé De dónde viene La guagua Donde viene todo Dile a él Que lo de Dios Está todo pago Que venga en la noche A gozar Que se siente adelante Para que la gloria Le caiga arriba Cuando tú sabes Lo que portas Tú no mercadeas Con la unción Que tienes Porque Dios Sabe lo que tú Necesitas Antes de que tú Lo pidas Estamos perdiendo Gente aquí Hay unos cuantos Que se están poniendo Bien tenso Allá atrás Y saben Qué pasó Pregúntame Qué pasó El profeta Le dijo Le dijo Mira Dile a él Que ni la carta Ni la ofrenda Yo la voy a tomar Que salga De mi presencia Y vaya Y se baña En el río Y le dice ¿Pero cómo así? Dice el profeta Que te vaya a zambullir Siete veces al río Y que a la séptima vez La lepra se te va No es otra fase A mí me dicen Vete zambullete En el ramo de Santana Yo me zambullo Unos siete veces Porque tengo treinta años Con esta lepra Están aquí todavía Y lo que pasa Es que ahí yo entendí Y dice que él Se entristeció Y dijo que se devolvía Cuando iba para atrás Comenzó a refunfuñar Porque hay gente Que hasta que tú lo pulles Se le va a salir la lepra Para afuera En el pueblo Donde yo soy Hay río limpio Porque él me dice Que me mete en el Jordán Ahí hay contaminación Eso es el iguamo La cementera lo dañó Alguien puede lavar A Dios aquí Yo no me voy a meter ahí Aleluya Lava la gloria de Dios Ese día Ese día Yo descubrí Que la lepra de Ramán Estaba más ligada A la arrogancia Que a la piel Porque una gente Que está detrás Lo grande del caso Que esa gente Que no quiere que le oremos Yelmi Candelario Profeta Tócame al hombre de Dios Mira el pelotero Yelmi Atiéndeme para acá Te voy a decir Voy a soltar algo ahora Bendigo a Pascual Pascual Gracias por pasar aquí Con nosotros Gracias por el apoyo Mira esto Cuando Namán Recibe la propuesta De que se zambulla Él se le sale El viejo hombre Y dice que en su ambiente Hay río limpio Para meterse A donde el profeta Lo estaba mandando Pero esto de bañarse En el Jordán No era un asunto De humillarlo Sino de liberarlo Porque a veces Tú crees que te están Humillando Y Dios lo que quiere Es llevarte A un punto de liberación Porque en Namán Había una autodependencia Que todo lo controlaba Con lo que tenía Y hay gente Que entra en el Evangelio Y quieren usar Los mismos métodos Del mundo En el Evangelio Y eso aquí No funciona Ay Dios mío Tenemos cara seria Aquí Gente que viene A la iglesia Y quiere que su mala maña De cuando era impío Se la soporten Aquí adentro No, no podemos Pero lo fuerte De eso es Pregúntame que Que esa gente Que no se quiere Zambuller en el Jordán Cuando iba A los altars De brujería Se bañaba Con sangre De jicotea Se metía En la tinaja Se daba agua Viní, viní Agua en los siete mares Hacía caldo De gallina negra Alguien alabia a Dios Le cogía la pata El chivo Y le daba vuelta Tú está entendiendo Gente que cuando era impío El brujo le decía Siete zambullones Doce de la noche Un brugal Setenta y tres pesos Y una gallina manchada Dale vuelta a la gallina Y bébete la gota que queda Se bebían la gallina Se comían el cocote Y maticaban la cabeza Y ahora Dios le dice Ven aquí Solamente acéptame Que te voy a liberar Y es una arrogancia Del diablo Dios le está diciendo A Ramón Santana Hay que extortar el orgullo Dios se va a meter En la casa Por esa arrogancia Hay que soltarla Aquí en Ramón Santana Hay muchos leprosos Que van a ser sanos Con la gloria de Dios Alguien ataca Por favor Y dice Ven aquí Hay gente Que Dios está trabajando Con ellos Pero el proceso Está siendo paulatino Yo le pregunté Un día al Espíritu Santo ¿Por qué siete veces? Y me dijo Porque en el periodo De las siete zambullías Se iba a reconocer La persistencia Del que quería ser libre Porque hay gente Que quiere ser libre hoy Pero cuando no ve El resultado rápido Vuelve a su lodo Y aquí nadie Va a narcotraficar con Dios Ni nadie va a negociar con Dios Hoy yo conozco gente Que viene a la iglesia Atrás de una mujer Si en tres meses No se la consigue Se descarga para atrás Se le fue el gozo A alguien aquí Por favor Gente que llega a la iglesia Para que Dios le pague Una deuda Si no se la paga Se va para el mundo De nuevo Y aquí tú viniste A negociar con el rey De reyes Dios no puede ser burlado Dios Alguien grite amén Aquí Alguien grite amén Alguien grite amén Ahora Espérate 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 ¿Cuánta gente se convierte Por un problema? ¿Cuánta gente se convierte Porque tiene un hijo preso? ¿Cuántas mujeres se convierten Porque le descubren una gonorrea? O un VIH ¿Cuánta gente yo y tú conocemos Que cuando tiene el palo arriba Corre a Dios? Pero cuando el palo se le va Quieren traicionar al cielo Dios no puede ser burlado Un día yo iba a orar Por un tipo una silla rueda Y cuando le tiré la mano Dios me dijo No le ore Digo ¿Por qué? Porque si lo para de ahí Va a volver a ser diablura de nuevo Yo le dije entonces ¿De qué se trata? Y me dijo No trate de sacar la gente De donde yo lo tengo metido Porque se la más va a ser fiel En esa silla Alguien alabia a Dios ahora Bueno reyes Estamos perdiendo gente aquí Alguien diga amén aquí Se le vuelve amén a alguien ¿Sabes cuando tu proceso Y tu lepra se va? Cuando Dios entienda Que con lepra y sin lepra Tú le vas a ser fiel Alguien puede alabar a Dios Cuando Dios entienda Que en toda temporada Tú le vas a ser fiel ¡Vantor a Dios! ¡Andrea! Y aquí tengo que terminar Porque estamos perdiendo Mucha gente Aquí hay gente Que se le ha metido una vaina Como que le pegó Los brazos de la silla Y no lo ha levantado más Chacho Hay una vieja mirándome feízo Parece que vica Esa vieja no ha dejado De cortarme los ojos No te apures vieja Que esta noche Esa lepra Se va de tu casa Y se va Hay que ganar A Dios Hay que Levante la gloria Conmigo Soy libre Se va la lepra A su nombre Se da gloria Y con esto Tengo que terminar La man se va Y cuando se va El leproso le dice Pero señor Él todo lo que te está pidiendo Son unos zambullones Mete mano Y quien sabe Dios se está poniéndote Un detalle sencillo Vuelvo y caigo al punto Había gente que el diablo Le pedía cientos de sacrificios Y lo hacía Dios simplemente le está diciendo Guárdate para mí No pueden Todo lo que Dios te está diciendo Ese noviaco no es mío Suéltalo y ya Pero tú dices Que yo amo a ese hombre Que cuando yo lo veo Tiembla Dios dice Pero es que no es mío Porque se ve bonito Pero en tres meses Te va a dejar Miter camino Él llega a la vida A Dios ahora Y Dios le está diciendo A alguien Se ve bien Pero no es mío Bueno Hay cara seria Ahora Aquí nadie siente Ni nadie alaba Bueno Reyes Esta predica Le dañó la noche A alguien Aquí hay gente Que parece ser Que se le dañó La noche buena Con esta predica ¿Sabes por qué No levantaste la mano? Porque él te está esperando Que tú salgas del culto Sí Porque él vino ayer De Miami Y te dejó un texto En Guasada Y que quiero verte Y tú loca Porque el culto se acabe País pan del diablo Que te arrastraba Antre Dios te dice La lepra Que ayer te manchó No te va a volver A manchar de nuevo Los demonios Que ayer te arrastraron No te van a volver Alguien grita Mira Mira que te quedas cerca Se acabó Ay Dios mío Dime Se acabó No quiero esa lepra No la quiero de nuevo En mi vida Lo que Dios me quitó De arriba Yo no lo quiero de nuevo Alguien diga Mira eso Por favor Yo sé que pica Porque este tipo de predica También me pica Y tú crees que es fácil Oír una palabra así En 25 de diciembre Con tanto coquito Y tanta gomita en la casa Y tanta película navideña Y la serie nueva De Nefri ¿Tú crees que es fácil? Por eso hay un loco sudando Que la luz de la de atrás Para adelante Que parece una goma ¿Qué más? Pero Dios te trajo hoy ¿Y saben qué pasó? Con esto termine Pregúntame qué Fue y se zambulló Pero aún zambulléndose Todavía el corazón Estaba enfermo Wow ¿Cuánta gente Que nosotros conocemos En la iglesia Que se zambulle Hoy Se zambulle mañana Pero la lepra sigue ahí ¿Cuánta gente Yo y tú conocemos Que va a todos los cultos El predicador lo toca Le tumba Se cae Y se levanta igual Hay gente Que pasa el culto entero Haciendo así Que Y cuando se para de ahí Te dice Pastor Voy pa'l mundo No aguanto más Pastor Quiero droga Pastor Quiero hotel Cabaña Quiero tigres No aguanto Esta calentura Alaba la gloria De Dios Sinvergüenza Gloria a Dios Si Jehová te tumba Tiene que quitarte Esa lepra Del diablo Yo no creo Que si Jehová te tumbó Esa lepra Puede permanecer ahí Y la que te queda cerca Si te tumba Te libera Dile si te tumba Si te tumba Te libera Tiene que perderte ahí Y la que te quede Tiene que perderte ahí Y la que te queda cerca Gracias.